Bueno, ¿cómo definirías justamente el gobierno actual del presidente Alberto Fernández? ¿Bueno, muy bueno, regular, malo? Para mí es regular. ¿Por qué? Porque como te digo, hay mucha desigualdad. Porque él se pronuncia a favor del pueblo, pero por ahora no hay nada a favor nuestro de los trabajadores. Es muy desigual, no hay derecho. Yo, por ejemplo, y Mario se quedó sin trabajo. Al día de hoy hicieron juicio, pero él todavía no tiene respuesta. Y los empresarios, digamos, cierran, van a quiebra y los empleados quedan en la calle y no hay respuesta. Y malísimo. Bueno, uno por la ley del aborto, me parece atacar a la vida es algo. Nosotros no votamos para que un presidente haga entrada de la maldición en el país. Y la economía también, malísimo. La inflación, el aumento de precios, todo. Y lo definiría como regular para malo. ¿Por qué? Mucha asistencia a la gente sin darle trabajo, sin darle educación, sin darle salud, sin apoyar a los docentes, sin apoyar al servicio de salud. Así que no veo. Es un gobierno de asistencialismo. Más o menos. No es. Bastante regular sería. Pero, bueno, espero que haya mejoras sería con el gobierno. ¿Por qué regular? Hay mucha falta. Antes sería que necesitan el pueblo, así que no creo que esté, o sea, no esté cumpliendo. Ni buena, ni mala. Hay cosas que hay que mejorar urgente. El tema alimentos y la parte de seguridad. Y también la parte de los sueldos de todos los empleados que tiene la provincia, principalmente. La parte docente, la parte pública. ¿En realidad dentro de lo que es regular o malo? Y estamos por debajo de la línea de pobreza. No cubrimos la canasta básica. La mayoría de los habitantes de la provincia, yo te hablo de la provincia de Resistencia, de la gran Resistencia, no cubre la canasta básica. Así que es teléfono para el gobernador y para todo el equipo que se pongan las pilas. Claro ejemplo, los docentes. Claro ejemplo, docentes, salud, ni que hablar seguridad. Terrible. Bueno, porque está haciendo muchas cosas, digamos, por las personas que necesitan. Sobre todo se le agradece por la vacunación. Se le agradece muchísimo por toda la cuarentena. A pesar de que muchos se quejaron, pero creo que nos cuidó hoy bastante bien. A mí me ha defraudado mucho él. A mí me ha defraudado mucho. Porque yo esperaba que él gobierne y evidentemente se equivoca. Siempre se está equivocando. La verdad que espero es otra cosa de él. Yo lo voté. La verdad, en eso, en el aumento de precios. También un poco el tema hospitalario, digamos. Todavía no se le pudo ver bien el trabajo y con todo eso lo están llevando adelante. Así que críticas no tengo para él. Y qué me puede decir, qué te puedo decir, cómo nos quejamos todos mal, mal, mal. A la salud sobre todo, porque es un problema serio para nosotros la gente grande. ¿Qué querés que te diga? No, estamos mal, mal. Y bueno, me parece que estamos en una situación muy difícil. Con el tema de que, bueno, con el tema de la pandemia y eso, que bueno, nos ayuda mucho. Pero está haciendo todo el esfuerzo, el cual no nos está dejando desembarados. No estamos unidos. El cual, si estuviéramos unidos, sería más sencillo salir hacia adelante en esto. Y bueno, yo actualmente estoy sin trabajo. Pero bien, todavía estoy esperando poder reiniciarme de nuevo. Con el tema de la pandemia estoy sin trabajo. Desde el ya, bueno, también busco que sí, salir hacia adelante. De regular a malo. La economía fundamentalmente y el manejo de la pandemia. Las dos cosas.